Vamos a ver que me toca Le maté pero me ha matado Voy a matar a los dos seguidos Vamos a ver como fue éste Ya está bien, está bien Ahora veréis el que es bueno Preparados para la piscala Necesito encontrar un buen montón de nieve A ver, tía de los dos Bueno, jugada destacada Fue la mejor de la partida Esto me va a quedar genial Buena Qué bueno Ahí estuvo Y ahora vamos a ver los cofres que he reunido Jugando ¿Habido cofres? Está bien Estoy jugando, eh Usualidad de nivel y con partidas Con las nuevas partidas En este formato Pues no está habiendo mucha suerte ¿No? A ver, sacamos un legendario Bueno, pues nada Ahí está ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y ya está